Ya te olvidé Y estás muy lejos de mí Tú lo lograste y por herirme, lastimarme y convertirme en no ser fiel Y atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo mismo humano y qué feliz que puedes ser Que fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte y a decirte, bésame Tú lo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé 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 Y ahora ya te olvidé